¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián de Tomorrow's Reviews y hoy nos llegó un paquete de nuestro amigo Gene, él es en el rincón del coleccionista Mosley Toys y para ustedes que son del centro de cambio Megablogs se los recomiendo mucho, da las cosas a un buen precio, llegan rapidísimo, tiene palabra y es una gran persona al hacer estos tipos de intercambios, así que procederé a abrir el paquete y a ver que nos envió nuestro buen amigo Gene. Como les mencionaba, él es, hace poco yo me acuerdo que se unió a la página de, ay que te, de la esa de que está ahí en Facebook y si ustedes estaban pendientes de cómo hace las cosas o todo ese rollo, la verdad se los recomiendo mucho, él nunca falla, como pueden ver este es nuestro primer envío y no me quedó mal. Aquí está, esta es una caja fina de Versace, como pueden ver, vamos a ver que nos envió nuestro amigo. Vámonos, como la ven, bueno déjenme saco las cosas que están aquí adentro para que vean que envió y, ah, espérame, ahora sí déjenme, le enseño lo que me envió mi amigo Gene, aunque no me crean en esta caja, cupo lo que me envió. Y es una Warthog de las nuevas, nueva versión, está increíble todo, de hecho me mencionó que faltaban unas piezas y me envió esto, Top Secret. Así que veamos que me envió en este pequeño sobrecito. El Blue Frame Marine de la Serie 1. Así que como pueden ver, mi amigo Gene es muy confiable, se los recomiendo mucho y nos vemos la próxima semana aquí en Tomorrow's Overviews. Así que como les mencionaba, con mi amigo de Mosley Toys, las cosas llegan bien, en buen estado. También es una muy buena persona con palabras, así que los recomiendo a todos ustedes que están viendo este video. Así que muchas gracias por este video. Mosley, estamos en contacto para adquirir más figuras de Halo Wars. Así que nos vemos amigo y muchas gracias por este cambio.